Te miro por las noches, dormí Te toco, te acaricio muy despacio Y no puedo imaginarme, no, no puedo imaginarme sin ti Junto a mí, sí, junto a mí Siento por las noches tu piel Te beso y te deseo por siempre Y no puedo ya alejarme, no, no puedo ya alejarme de ti Y vivir sin ti, vivir sin ti Tu amor lo tengo clavado en el corazón Te has metido adentro de mi piel Y nunca voy a poderte desprender Porque te has metido adentro de mi piel No voy a poder desprender Desprender No, desprender Te has metido adentro de mi piel No, desprender Y nunca voy a poder desprender Porque te has metido adentro de mi piel No voy a poder desprender Desprender No desprender 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 Desprender